Introducir a las empresas en la metodología de innovación como estrategia de competitividad para estimular los proyectos de mejora que requieran las mismas, es el objetivo principal de la jornada de introducción al programa de innovación de la PYME y estímulo competitivo organizada por la Consejalía de Desarrollo Local y Económico y Comercio del Ayuntamiento de Agüímes. Esta actividad, dirigida al empresariado y PYMES en general, cuenta con la financiación de la Consejería de Empleo y Transparencia del Cabildo Gran Canaria. Manuel Luaces Naranjo, de Luaces Consultores, será el encargado de impartir la jornada que se dividirá en cuatro grandes bloques, orientación a la mejora de la capacidad competitiva, innovar como estrategia, marketing para la adecuación al mercado y modelos de autodiagnosis. Esta jornada de introducción al programa de innovación de la PYME se celebrará el martes 27 de octubre en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche, en el Centro de Formación de Agüímes, ubicado en la calle Luis Artiles Castro, número 18, en el casco histórico. Las personas interesadas se pueden inscribir a través del correo electrónico adl.güímes.es, indicando nombre y apellidos, nombre de la empresa y cargo que ocupa y teléfono de contacto. Para más información pueden contactar con la Agencia de Desarrollo Local, teléfono 928-78-9980, extensión 620. Gracias. Gracias. Gracias.